La ley 1709 de 2014 excluye el beneficio de caza por cárcel a las personas condenadas por delitos de alto impacto como genocidio, desaparición forzada, tortura o tráfico de menores. Expertos del sistema carcelario del país como Carlos Contreras, sede de la Fundación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, considera que el beneficio de detención domiciliaria tiene algunos vacíos. Uno de esos vacíos es en la valoración que tiene que hacer el juez de la peligrosidad del delito. Mientras para unos jueces no hay un peligro para la sociedad, para otro juez sí lo hay. Ahí hay una disyuntiva que mucho me temo que va a poner en jaque esos posibles 9.000 personas que van a recuperar la libertad bajo esa premisa. La fuga de Alias Cesarín, supuesto jefe de la llamada oficina y quien gozaba del beneficio de caza por cárcel por ser cabeza de familia, deja en entredicho no solo al INPEC sino la interpretación que hacen algunos operadores judiciales de la norma. La norma también dice que se debe estudiar la gravedad del delito que cometió la persona. Y lamentablemente no nos explicamos cómo el operador judicial no hizo ese análisis con personas que recientemente le dieron ese beneficio en contraste con muchas otras personas que sus delitos tienen un impacto muchísimo menor, que las circunstancias económicas son muy diferentes y que de manera reiterativa la respuesta es negativa. La unidad anticorrupción de la Fiscalía y el INPEC tendrán que rastrear el paradero de 1.500 detenidos en el país con vínculos con bandas criminales a raíz de casos recientes de salidas irregulares o fugas, en especial de integrantes de los urabeños como las últimas registradas en el Pedregal de Medellín.